El salvadoreño Marvin Rodríguez quedó eliminado hoy en la ronda de repechaje del Sur City El Salvador Issa World Junior Surfing Championship. El nacional no pudo superar al japonés Ipo Suzuki, al norteamericano Lucas Austan y al francés Samuel Rendón. La verdad no se pudo lograr el objetivo que teníamos, pero vamos con todo para la próxima. Las condiciones están un poco malas, el viento no nos favoreció tanto, pero ni modo, se gana ni se pierde, entonces vamos con todo para la próxima. Los salvadoreños se quedaron en el camino en las categorías sub-16 y sub-18, pero consideran que por el tiempo de trabajo que tuvieron para preparar el evento, el resultado general está dentro de lo esperado. Es parte de un proceso, ¿verdad? Que primeramente Dios nos den el apoyo para seguir con estos chicos, ¿verdad? Que son el futuro del Sur del Salvador y pues poco tiempo de trabajo, alrededor de siete meses de trabajo con ellos y creo que si lo alargamos de aquí a dos, tres años, creo que estos chicos van a estar con un buen nivel. Los surfistas que están todavía en la lucha por ser campeones han logrado adaptarse muy bien a las olas tanto a la izquierda como a la derecha y algunos incluso llegaron con muchas semanas de anticipación al país. La verdad es que las olas son muy buenas, hay muchas izquierdas y derechas muy sólidas para entrenar y surfear muy bien y disfrutar. Y sí, la manga me fue bastante bien, ayer las condiciones estaban un poco mejor y me hice más puntuaje, pero bien, hoy pasamos y a seguir. Las competencias seguirán hasta el domingo, cuando se disputen las finales y conozcamos a los campeones del torneo mundial juvenil. Las competencias seguirán hasta el domingo, cuando se disputen las finales y conozcamos a los campeones del torneo mundial juvenil.